Matinal 9 de Julio Nuestra fortaleza Alégrense con los que están alegres El apóstol Pablo En Nehemias capítulo 8 versículo 10 leemos La alegría del Señor es la fortaleza de ustedes O en otra versión, no se desalienten ni entristezcan Porque el gozo del Señor es su fuerza La Biblia nos llama a entender que la alegría y el gozo encontrado en Dios Y que no perdemos a pesar de las circunstancias adversas de la vida Son una fuente de fortaleza gracias a la cual podemos evitar el desaliento Y resulta interesante que en años recientes La ciencia ha apuntado también en esa misma dirección En un artículo publicado en la revista Psicología Todai La doctora Emma S. Esplanda Reflexiona sobre estudios llevados acá Según los cuales compartir nuestro bienestar general Aumenta nuestra capacidad de conocer con los demás Potencia nuestra tendencia a la generosidad Y el altruismo nos vuelve más optimistas y felices Y disminuye la envidia y el materialismo Como ves, hay algo en compartir la alegría A través de las palabras que producen maravillosos frutos de conexión Plenitud y optimismo vital Sin embargo, a pesar de ello Sucumbimos fácilmente al hábito No solo de no compartir con los demás Las alegrías y gozos que experimentamos Callar lo bueno Sino de comentar solo lo malo y lo negativo Recurrimos a las críticas y a la queja A la par que silenciamos el gozo y la alegría Sin darnos cuenta de que con este hábito Vamos perdiendo fuerza, salud, bienestar, generosidad Y cediendo terreno a la tristeza y el desánimo Y a la envidia, el materialismo, el pesimismo y la infelicidad Conectar con los demás A través de la queja y el chisme Lejos de sumar resta Por eso pongamos a prueba la Biblia y la ciencia Compartamos diariamente el gozo y la alegría de la vida Porque al hacerlo Estamos compartiendo la esencia misma del carácter de Dios No se trata de presumir ante nadie de lo que bien que nos van las cosas Sino transmitir el verdadero gozo cristiano Que se siente incluso en las lecciones que aprendemos durante las pruebas Las derrotas y los momentos difíciles Un gozo que se basa en la certeza de sabernos amadas por Dios Y salvadas por Cristo En el trabajo, multipliquemos la alegría grupal Compartiendo las alegrías individuales En casa, mejoremos el ambiente familiar Hablando del gozo que sentimos en el Señor En la iglesia, sonriamos juntos Que la alegría no se quede estancada Escondida, ineficaz Que la fuerza o lo que es lo mismo El gozo del Señor siempre nos acompaña El gozo del Señor es su fuerza Nehemias capítulo 8 versículo 10 Esto es nuestro matinal del 9 de julio Esperando que se ayude a ti Como nos está ayudando a nosotros Comenta Comparte en tus redes sociales favoritas Y conviértete así en un instrumento De transformación masiva de vidas Bonito y bendecido día para ti Y gracias por hacerte sistema de cambio Parte de tu crecimiento ¿Qué es lo que 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 Gracias por ver el video.